Hola, seguimos avanzando en el MOOC Uso Educativo de la Narración Digital. Te doy la bienvenida a la unidad 4 del curso. Vamos a conocer cuáles son los objetivos para esta unidad. En esta unidad 4 vas a conocer las características de las narraciones digitales interactivas y no lineales. También crearás una narración digital interactiva ramificada con opción a poderla elaborar colaborativamente. Y también conectarás vía narraciones digitales con otras aulas y docentes del mundo, conociendo proyectos de diversa tipología que se están llevando a cabo. Ya has podido poner en práctica en unidades anteriores el diseño, la creación y la evaluación de una narración digital. Ahora es momento de dar un paso más allá y adentrarse en las posibilidades no lineales, interactivas y colaborativas que nos ofrece la narración digital, aplicando, como no, los diferentes conocimientos que has ido adquiriendo hasta ahora. ¿Estás preparado? Pues empecemos. Como ya sabes, puedes consultar nuevamente los objetivos de esta unidad a continuación. Nos vemos en el siguiente vídeo.